Campeonato Mundial Supermoto con Familiar de Nariño Agosto 1º y 2º del 2015, Circuito con Familiar Nariño, Chachahui, Colombia Campeonato Mundial Supermoto, Organiza con Familiar de Nariño Bajo un ambiente único, la joya de la naturaleza nariñense El Parque Cañón de Juanambú ofrece el mejor clima del mundo Piscinas naturales, zona de camping, restaurante, deportes extremos Comparten familia el sendero histórico más importante de la región Parque Cañón de Juanambú, una experiencia diferente Buesaco, a tan solo 35 minutos de paso Informes 310-405-6991 Familiar de Nariño, una sola familia En pleno centro de paso existe un lugar para la salud, recreación y bienestar de toda la familia En el Parque Infantil encuentra pista de atletismo, recreación infantil, escuelas de formación deportiva, organización de eventos empresariales y cómo olvidar la sala fitness Escenario para la práctica deportiva dirigida con tecnología y los mejores instructores Informes 729-0779 o 723-0206, extensión 1223 Con Familiar de Nariño, una sola familia Con Familiar de Nariño, una sola familia Droguería con Familiar, respaldo profesional en el suministro de medicamentos Trabajamos con los mejores laboratorios del país Decimos no al contrabando Ofrecemos calidad a precio justo Su salud y su bienestar son lo más importante para nosotros Avenida Los Estudiantes, 722-4893 Un Familiar de Nariño, una sola familia Queremos que veas el futuro con ilusión Llenar tu vida de esperanza y deseos de un mañana mejor Porque no hay nada más importante para nuestro equipo Que asegurarte educación y vivienda mejor Somos la familia de Nariño Somos parte de tu familia Todos somos una sola familia Amigos televidentes, un cordial saludo Bienvenidos a una sola familia El programa institucional de la Caja de Compensación Familiar de Nariño El programa donde usted se entera de todo lo que sucede Con la Caja de Compensación En el ámbito de la salud Del crédito social, del crédito social, de la vivienda De las diferentes unidades de servicio que tiene la Caja Como las droguerías También en el tema de recreación, de biblioteca, de educación Que ya hemos venido hablando durante algún tiempo Y a propósito del tema de educación Saludándolos desde una de las Alma Mater Que hay en la ciudad de Pasto Desde la Universidad Mariana Bien, hoy vamos a hablar de diversos temas Que tienen que ver con la parte financiera Con la parte del manejo de las normas internacionales De información financiera Que se vienen manejando en Colombia Por algunas empresas Y que también la Caja de Compensación Familiar de Nariño Las tiene en cuenta Vamos a hablar también De cómo la Caja de Compensación Familiar A través de alianzas con diferentes empresas operadoras Vienen manejando la información Que tiene que ver con la parafiscalidad en Colombia Lo que tiene que ver con SENA Con ICBF Y también con las Cajas de Compensación Familiar de Nariño ¿Cómo se hacen estos convenios? ¿Para qué sirven? ¿Cómo estas empresas manejan la información? ¿Cómo se manejan los recursos? Recordemos que de un tiempo para acá El Estado ha modificado el tema de la ley De quiénes son los que reciben estos porcentajes Por parafiscalidad Y ya no son los que lo reciben 100% Las Cajas de Compensación Familiar de Nariño Sino que a través de estas empresas operadoras Se maneja también esta información importante Y vamos a hablar también A propósito de educación Del Colegio de Confamiliar de Nariño De algunas actividades Y algunos eventos importantes Que hay que destacar Simbólicos sobre todo Como es la importancia De la entrega de la bandera Del colegio De nuestro país Por parte de los estudiantes De onceavo grado A los estudiantes De décimo grado Del Colegio Confamiliar Siglo XXI Bienvenidos Esto es Una Sola Familia En el hecho destacado Vamos a hablar Sobre algunos aspectos Que tienen que ver Con la claridad De la información Y de cómo se manejan Diferentes recursos En la parafiscalidad En Colombia Y tiene tanta importancia Para las cajas de compensación Familiar de Nariño Porque los aportes Que hacen las empresas Por este sentido Una parte Van a las cajas De compensación De todo el país A partir del año 2007 El gobierno nacional Cambió el sistema De cómo se venía manejando El tema de los recursos Y el manejo De la información De parafiscalidad En Colombia Y de eso Nos van a hablar Expertos Expertos De empresas operadoras De esta información Que nos van a dar claridad De para qué sirve Por qué se hacen Estos convenios Con estas empresas Operadoras Y qué tienen que ver Las cajas de compensación Familiar de Nariño Para claridad De los empresarios De cómo se maneja El tema de la parafiscalidad En nuestro país Hecho destacado En Una Sola Familia Un saludo a todos los empresarios A todos los participantes A este foro Del sistema de subsidio familiar Este es un tema Muy importante Porque de verdad La caja de compensación Tiene una responsabilidad Social empresarial Con sus empresarios Y con sus trabajadores Con el fin Tiene que generar Una cultura de pago Para que realicen Los aportes parafiscales Y miren Cómo se transforman Estos aportes parafiscales En beneficio De la comunidad En beneficio De los trabajadores Y su familia Mejorando la calidad De vida Del trabajador Y buscando Unos mejores beneficios Ya sean Locales y regionales Que redundan También en beneficio De la población Más beneficiada Porque ustedes saben Muy bien De que el sistema El gobierno Le viene aplicando Unas imposiciones Sociales A las cajas De compensación Y con estos aportes Parafiscales De verdad Que se busca Un generamiento De crecimiento Y desarrollo De la región De verdad Que dentro De las políticas Que tiene la caja De compensación En el liderazgo Del doctor Luis Carlos Coral Rosero Se vienen haciendo Esta clase de talleres De capacitación Y formación Y actualización A los empresarios Y a los trabajadores Y se van a realizar Como lo decíamos En la ciudad de Ipiales Y en la ciudad de Tumalco Y lógicamente Vamos replicando También con ese conocimiento En otros municipios Que hace presencia La caja de compensación Como desde conocimiento Hacemos presencia En 38 municipios De los 64 Que tiene el departamento De Nareño La alianza estratégica Con Azopagos Nace a raíz De la ley 1151 Que reforma Esta parte De la parafiscalidad Y hace 8 años 28 cajas De compensación Crearon Esta red De Azopagos En donde prácticamente Como lo decía El gerente general La caja de compensación Es dueña De esta parte En donde Los empresarios A través del manejo De formato PILA Hacen los diferentes pagos De la parafiscalidad De la seguridad social De pensiones De riesgos profesionales Y de los aportes Que se hacen Al SENA Y CDFC Por lo tanto La invitación Es a que Los empresarios Optimizen Y maximicen Este operador Que es parte De las alianzas estratégicas De Confamilia Rena En el invitado especial Vamos a hablar Con un experto Que hace parte De la firma Consultora Y asesora Para la caja De compensación Familiar de Nariño En el aspecto De las normas Internacionales De información Financiera NIF Mucha gente Ha venido Escuchando este término Sobre todo Aquellas personas Que tienen que ver Con la parte Administrativa A la parte De contabilidad De las diferentes Empresas Y tiene que ver Con la puesta En marcha De criterios Internacionales A la hora De presentar La información Financiera Del manejo De la información Financiera Todo esto Para estandarizar Esta información Con Empresas De otros Países Y así Manejar Digamos Un común Denominador Y que se hable El mismo idioma Pero es obligación Que las empresas Lo manejen Tiene alguna sanción Si algunas de las empresas En Nariño Por ejemplo No han manejado No han empezado A manejar Las NIF La caja de compensación Familiar de Nariño Ya la está manejando Y en qué grupo Según el gobierno Colombiano Están las cajas De compensación Y en qué grupo Quedó la caja de compensación Familiar de Nariño De todos estos temas Lo hablamos en el invitado Especial En una sola familia Buenas tardes Primero que todo A todos Igual Saludos A las regionales En materia De normas internacionales Que hemos venido Hablando Seguramente Muchas de las personas Que estamos acá Algunos contadores Incluso de diferentes profesiones Que están ustedes Escuchados Bien sea en la compañía Bien sea en algunos Otros lugares Sobre normas internacionales El tema es que Nos hemos preguntado Qué son Normas internacionales ¿No? Las normas internacionales Son un conjunto De estándares Que evite un organismo A nivel internacional En el Consejo De normas internacionales Ubicado en el OJ Es un organismo Que se encarga De la misión Y por sus siglas DIC Se llaman Normas internacionales De información financiera Ellas pretenden Básicamente Reflejar La esencia Económica De las transacciones O hechos económicos En las compañías Y pretende Que las compañías A nivel mundial Hablen Un solo idioma Contable Y yo acá Les preguntaría A alguna de las personas Seguramente a todos ¿Será que si De manera voluntaria En Colombia No hubiera Tuviera 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 Ningún tipo De ley Y que dijera Que alguna compañía Debía implementar Normas internacionales Lo hubiéramos hecho Prende Incluso nosotros mismos ¿Como caja de compensación ¿Lo hubiéramos hecho? No No ¿Eso qué quiere decir? La implementación De normas internacionales En Colombia Parte de la expedición De una ley La ley 314 Que obliga Que todas las Personas Tanto naturales O jurídicas En el país Que estén Obligados A llevar Contabilidad Deban adoptar Las normas Internacionales De información Financiera Basada en esta ley Hay un documento Estratégico Del Consejo Técnico De la Contabilidad Pública En Colombia Y ellos deciden O en Colombia En caso científico Porque no los tienen Algunos otros países Se deciden Crear Tres grandes grupos Como suele Grupo 1 Grupo 2 Y Grupo 3 ¿Qué hacen la diferencia Entre estos tres grupos? Básicamente Las condiciones Que tienen establecidas Para ser categorizados ¿No? Pues dos de los requisitos Fundamentales Para que una compañía Sea de grupo 1 Es que sea una compañía Grande Que sea un episodio De valores Es decir Que evita acciones Y que esas acciones Consisten en un mercado Público de valores Y que adicionalmente Sea un empleado De interés público Y tienen adicionalmente Otros criterios Que están establecidos De la ley Luego el gobierno Nacional Y se evite Mediante un decreto Decreto 2784 En el 2002 Luego evite otro Decreto 27 006 Por allá Y crea un tercer grupo Que son las microempresas Y adivinen ustedes Cómo salió El grupo 2 Si ya estaban definidas Las entidades De grupo 1 Y del grupo 3 ¿Cómo se imaginan ustedes Aplican un marco normativo Que fue creado Propiamente en Colombia? Con familiar de Nariño Una sola familia Campeonato mundial Campeonato mundial Supermoto Con familiar de Nariño Agosto 1 Y 2 Del 2015 Circuito Con familiar Nariño Chachahui Colombia Campeonato mundial Supermoto Organiza Con familiar De Nariño Una sola familia La educación de sus hijos Es lo más importante Para nosotros En el colegio con familiar De Nariño Desarrollamos un modelo Pedagógico Personalizado Bajo los mejores Estándares de educación Zona campestre Tecnología Laboratorios en ciencia Idiomas y artes Zona deportiva Aulas virtuales Colegio con familiar De Nariño Formando jóvenes Para el futuro Informes Colegio.confamiliar Nariño.com 730-7667 318-364-4493 Confamiliar de Nariño Una sola familia Droguería confamiliar Respaldo profesional En el suministro De medicamentos Trabajamos con los mejores Laboratorios del país Decimos no al contrabando Ofrecemos calidad A precio justo Su salud Y su bienestar Son lo más importante Para nosotros Parque infantil 722-2144 Confamiliar de Nariño Una sola familia Confamiliar de Nariño Una sola familia Y en los clips Vamos a hablar De un acto simbólico Que los padres de familia Y los estudiantes Del colegio confamiliar Siglo 21 Pues me imagino Que lo tienen muy presente Y quienes no Cuando estuvimos en el 11 Y ya salíamos Al mundo de la universidad O de poder acceder A cualquier clase De estudio Tecnológico Cualquiera que sea Nuestra posibilidad Académica Post colegio Tuvimos la oportunidad De entregarle la bandera A nuestros compañeros De décimo Que asumían Esa responsabilidad De ser entre comillas Ya los mayores Del colegio Y ser como ese camino Como ese ejemplo De la sociedad Hacia los más chiquitos De la misma institución Pues bueno Ese acto simbólico Se realizó hace algunos días Y nosotros queremos Mostrarle Este acto Y que significó Para los estudiantes Para los muchachos Tanto de once Como de décimo Este acto Que se realizó En el colegio confamiliar Siglo 21 Clips en una sola familia Entrega de banderas De la generación Dieciocho Bachilleres 2015 A los estudiantes De décimo grado Generación Diecinueve Futuros Bachilleres 2016 Es una ceremonia Ya tradicional En nuestro colegio Lo hacemos Delante de toda La comunidad educativa Docentes Estudiantes Padres de familia Para Comprometer Por un lado A los estudiantes De décimo Que el próximo Serán Los mayores Del colegio Eso Significa Asumir Una responsabilidad Generacional Y desde ahora El compromiso Será Superar Todas las Expectativas En búsqueda De la excelencia En la que está Empeñado Nuestro colegio Y por otra parte La despedida De estos jóvenes Señoritas Bachilleres Que a dos días De finalizar Las labores Académicas Dejan En sus claustros Dejan Sus aulas Dejan El colegio Con familiar De modo Que es Un doble sentido Despedir Y dar Al mismo tiempo La bienvenida Eso De que Las instituciones Quedan Y las personas Pasamos Es una realidad Pero Cada generación Marca su huella Cada grupo De seres humanos Con sus características Con sus particularidades Merecen El reconocimiento La felicitación Que es lo que vamos a hacer En contados momentos Para el colegio Con familiar Es motivo De orgullo Estar Presentando Este evento A toda la comunidad Educativa Hoy En una entrega Simbólica A través De las banderas Entrega Grado 11 A grado 10 Donde se entrega La responsabilidad Se entrega La disciplina Se entrega El sentir De un colegio Grado 11 Ya se marcha Del colegio Se va orgulloso Y queda toda La responsabilidad Con grado 10 Con quienes vamos A empezar A trabajar Desde ya Por eso decimos Ser del CONFA Es un orgullo Que cuesta Y hasta aquí Una sola familia El programa institucional De la caja de compensación Familiar De Nariño Con la invitación Para que este Primero Y dos de agosto Vayan A la válida De Supermoto Al campeonato mundial De Supermoto Más de 15 países Invitados Colombia estará presente Con un representante Valerio Piedradita Actual campeón Del Iberoamericano De Supermoto Los esperamos Para que puedan Compartir esta fiesta Del motociclismo Esta fiesta Esta fiesta mundial Porque no habrá Un evento Más importante En esos días A nivel Motor En lo que tiene que ver Con las motos Y la categoría De Supermoto Que se vaya a realizar En el mundo Y la tenemos En Chachagüí Exactamente En la pista Del Centro Recreacional María Alejandra Del Centro Recreacional Un Sol para Todos En la pista María Alejandra Portilla Los estamos esperando Para que averigüen Para que consulten Boletas Como pueden hacer En los próximos programas Lo vamos a explicar Uno y dos de agosto Campeonato mundial De Supermoto Organiza la caja De compensación Familiar De Nariño A todos Gracias Por estar con nosotros Y hasta la próxima oportunidad Queremos que veas El futuro Con ilusión Llenar tu vida De esperanza Y deseos De un mañana mejor Porque no hay nada Más importante Para nuestro equipo Que asegurarte Educación Y vivienda mejor Somos con familia De Nariño Somos parte De tu familia Todos somos Una sola familia Campeonato mundial Supermoto Con familiar De Nariño Agosto Agosto 1 y 2 del 2015 Circuito con familiar Nariño Chachahui Colombia Campeonato mundial Supermoto Organiza con familiar De Nariño La educación La educación de sus hijos Es lo más importante Para nosotros En el colegio Con familiar De Nariño Desarrollamos un modelo Pedagógico Personalizado Bajo los mejores Bajo los mejores Estándares de educación Zona campestre Tecnología Laboratorios en ciencia Idiomas y artes Zona deportiva Aulas virtuales Colegio con familiar De Nariño Formando jóvenes Para el futuro Informes Colegio punto Con familiar Nariño punto com 730 76 67 318 364 44 93 Con familiar De Nariño Una sola familia Bajo un ambiente único La joya de la naturaleza Nariñense El Parque Cañón de Juanambú Ofrece el mejor clima Del mundo Piscinas naturales Zona de camping Restaurante Deportes extremos Comparten familia El sendero histórico Más importante de la región Parque Cañón de Juanambú Una experiencia diferente Buesaco A tan solo 35 minutos de paso Informes 310 405 69 91 En pleno centro de paso Existe un lugar para la salud Recreación Y bienestar de toda la familia En el parque infantil Encuentra Pista de atletismo Recreación infantil Escuelas de formación deportiva Organización de eventos empresariales Y como olvidar la sala fitness Escenario para la práctica deportiva dirigida con tecnología y los mejores instructores Informes 729 0779 o 723 0206 extensión 1223 Con Familiar de Nariño Con Familiar de Nariño Una sola familia Con Familiar de Nariño Una sola familia Campeonato Mundial Supermoto Con Familiar de Nariño Agosto 1 y 2 del 2015 Circuito con Familiar Nariño Chachagüí, Colombia Campeonato Mundial Supermoto Organiza con Familiar de Nariño Comisión de 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 Familiar de Nariño